¿Qué es la campaña de la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros somos candidatos y creemos que en ese desbalance, que no estamos oficiados ni por ningún Estado, ni por ninguna empresa, hemos tratado de llegar hasta donde hemos podido, donde están los sectores positivos de Argentina, llevar nuestro mensaje. 60 propuestas en los últimos 60 días antes de la elección. Bueno, nosotros creemos que estamos en presencia de una referencia en los liderazgos democráticos de Argentina que va a dar mucho que hablar de cara al futuro, de manera tal que está muy bien posicionado. Ahora, la pregunta es qué correlato hay entre esa buena imagen, esas propuestas, ese menú de propuestas y los sufragios. Esa es otra historia. Esa es otra historia porque hay que saber leer en la política argentina que lo que no ocurre en 20 años suele ocurrir en un día. Y yo considero que la ciudadanía está advirtiendo que estamos en presencia de un fenómeno creciente y más allá del resultado de las elecciones que vienen, queda un sedimento de un amplio espacio que es la centro democracia, mejor dicho la social democracia o la centro izquierda, que de cara al futuro le da garantía a la ciudadanía para pensar en mañanas mejores. Estamos frente a una realidad líquida, como dice Bausman del electorado. Juegan mucho las alquimias, los acuerdos políticos y demás. Yo provengo del radicalismo. La última vez que vine acá, vine una vez, vine con el doctor Raúl Alfonsín a un evento aquí a Posadas, Misiones. ¿Cómo lo veo? Lo veo con alguna angustia política porque en política y en la vida, para nosotros mismos, no hay que hacer lo que conviene siempre. Hay que hacer lo que se debe y después si conviene, mejor. Pero hay que hacer lo que se debe. Y nosotros creemos que el radicalismo es una expresión progresista que tiene su origen en la causa de los desposeídos, que tiene su origen en la ley de las ocho horas, que tiene que ver con el artículo 14-B de la Constitución. Así que no ascribimos a la idea que pueda aliarse con la centro derecha, pero es una interpretación subjetiva desde ya. Algo de eso hay. Algo de eso hay. Hoy digamos que electoralmente, por los números que nos anticiparon las PASO, estaríamos frente a un escenario predominante de centro derecha. Y nosotros somos lo antitético en el marco democrático, por supuesto. En un nuevo continente político donde no están más los sectores golpistas, o si están no lo pueden expresar, o no están más los sectores violentos y si están no lo pueden expresar, nosotros tenemos que ser muy auténticos. No nos sentimos identificados ideológicamente con lo que predomina hoy en la sociedad. Nosotros somos gente de centro izquierda y socialdemócrata. Aspiramos necesariamente a una modificación de un constitucionalismo social. No queremos engañar a nadie, no simulamos en la lucha política, somos gente de trabajo, no somos profesionales de la política, y vamos a decir lo nuestro. Esto, la democracia no te da un ganador y un perdedor, te hace asignación de lugares. Si a nosotros nos asignan un lugar de minoría, allí estaremos. Pero hay una expectativa muy interesante con el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, por primera vez del 83, va a ser un Congreso plural. De manera tal que estamos frente a un escenario novedoso, por lo menos. No, nosotros realmente descreemos y de alguna manera nos resistimos a una simplificación de la política. Es un poco lo que decíamos recién. ¿Conviene el voto ese o conviene hacer lo que se debe? Nosotros vamos a hacer lo que se debe. El electorado tiene que votar en absoluta libertad. En el balotaje es otra definición, porque ahí estamos frente a los prolegómenos de una definición entre dos. Pero mientras tanto, si de vestir el Congreso se trata, tenemos que votar por lo que nuestras convicciones nos indican.